Ambientada en la pacífica comunidad de Pacific Bay, en California, la serie nos presenta a los Powell, una familia estadounidense común y corriente que no está pasando por su mejor momento. Jim, el padre, es un dibujante policial que se siente insatisfecho con su trabajo y con su rol en la familia, mientras que su esposa Stephanie es una de las mejores científicas de la compañía Global Tech, donde está investigando una planta misteriosa. En cuanto a los hijos, ambos están pasando por la complicada adolescencia. Daphne, la mayor, está todo el tiempo amargada, y JJ, el menor, es adicto a su computadora. Al notar que están perdiendo sus lazos familiares, Jim decide que todos acompañan a su madre a Belém, una región de Brasil donde debe continuar su investigación. Al llegar, a Jim se le ocurre una nueva idea sobre volar la selva amazónica en una avioneta para crear nuevos recuerdos familiares. Por desgracia, las cosas se salen de control por una repentina tormenta eléctrica, lo que estropea la avioneta. Los Powell no tienen otra que prepararse para lo peor, aunque su piloto logra aterrizar en un río, salvando a la familia, pero sacrificando su vida en el proceso. Tras esa experiencia traumática, los Powell regresan inmediatamente a casa, donde vuelven a tomar rumbos separados en su día a día. En la comisaría, Jim estaba hablando con la detective Cho, cuando un matón a punto de ser encarcelado, logra tomar la pistola de un policía y dispararle a la detective. Afortunadamente, Jim fue más veloz para empujarla y salvar su vida. Tras eso, ambos se preguntan dónde terminó la bala, pero resulta que Jim la tenía justo en su mano. En vez de revelar eso, el hombre se va en estado de shock sin comprender que acaba de suceder. Por tanto, se va a una jaula de bateo para probar sus nuevas habilidades, descubriendo que puede atrapar pelotas a más de 140 millas por hora sin problema. Entonces, aparece George, su mejor amigo y un fiscal de distrito local. Sin darle muchas explicaciones, Jim le pide inmediatamente que le dispare. Por supuesto, George no quería hacerlo, pero la pistola se dispara por accidente y Jim pudo atrapar la bala sin problemas, lo que revela su secreto. Por otro lado, Stephanie quiere salir a cenar con su marido para reavivar su romance, aunque el trabajo le consume demasiado tiempo. Cuando le piden que vaya a una importante reunión al otro lado de la ciudad, la mujer se preocupa por si llegara tarde, pero entonces siente un inexplicable deseo de correr, alcanzando tal velocidad que el mundo parece ralentizarse. Más tarde, acude a la técnica de laboratorio, Kathy, para probar sus habilidades en una pista de equitación. Luego de varias vueltas, Kathy consigue medir su rapidez con un radar de velocidad. Resulta que Stephanie alcanzó 718 millas por hora. Gracias a esa nueva velocidad, Stephanie regresa a tiempo a casa para ayudar a su hijo JJ a hacer la tarea, pues sufre de una discapacidad de aprendizaje. Tiempo después, vemos que Jim también ha estado probando sus poderes con George, quien sospecha que puede volar. A regañadientes, Jim se tira de un edificio, estampándose en contra del suelo y creando un enorme cráter. Efectivamente, no puede volar, pero sí puede saltar grandes distancias como si fuese Hulk. Al volver a la comisaría, se enteran de una persecución a unos ladrones de joyas, así que George motiva a Jim para que haga su primera misión super heroica. Por tanto, Jim comienza a saltar de edificio en edificio hasta interceptar a los criminales en un callejón. Cuando estaba a punto de noquear a uno, el otro ladrón le dispara en la nuca y empieza a sangrar contra todo pronóstico. Segundos antes de caer inconsciente, Jim logra llamar a George para pedirle ayuda. Al día siguiente, el protagonista despierta en su cama con George y Stephanie vigilándolo, así que no tiene otra que revelarle sus poderes a ella. Para su sorpresa, Stephanie también le muestra los suyos. Por su lado, Daphne lidia con la secundaria, donde no es la más popular, pero al menos estudia con su novio Lucas, aunque otra chica llamada Sarah no para de coquetearle, así que le pide a su mejor amiga que lo mantenga vigilado. Más tarde, durante un juego de básquet, Daphne comienza a escuchar los pensamientos de los demás, creando un caos en su cerebro. Asustada, la chica abandona el instituto para acudir a su madre, confesándole que cree que está perdiendo la cabeza, aunque Stephanie deduce que ella también obtuvo una habilidad especial. Por tanto, los Powell convocan a una reunión familiar para hablar sobre sus poderes nuevos, pero el pobre JJ sigue sin dar señales de algo especial. Sin embargo, todo cambia al día siguiente, cuando en medio de un examen, JJ empieza a ver fórmulas y datos en el aire. Su poder es la superinteligencia. Por otro lado, Daphne estaba teniendo un momento íntimo con su novio, cuando súbitamente empieza a escuchar sus pensamientos, descubriendo que le fue infiel con su mejor amiga, por lo que se va con el corazón roto. Mientras, en la comisaría, Jimmy realiza un dibujo del ladrón de joyas del otro día, descubriendo que se llama Reed, gracias a la base de datos. Tras eso, se disponía a salir a capturarlo, pero la detective Cho y su compañero le recuerdan que debe quedarse ahí, pues solo es un dibujante. Al llegar al departamento de Reed, este los toma por sorpresa, disparándole a Cho y encerrándola en su maletero. Cuando estaba nada de arrancar, Jim aparece en el estacionamiento para enfrentarlo, aunque Reed también tiene superhabilidades, concretamente la teletransportación. Por más golpes que Jim lanzara, solo le acertaba al aire, pues Reed no paraba de teletransportarse. Cuando ya se había divertido lo suficiente, el ladrón aparece en su espalda para ejecutarlo de un balazo, pero Cho logra despertar y abrir el maletero, aniquilando al criminal con un disparo. Como no había visto los poderes de Jim, le pide que se vaya inmediatamente, para que sus superiores no se molesten. En la siguiente escena, conocemos al Dr. Dayton, el jefe de Stephanie en Global Tech, aunque lo raro es que está en una morgue lamentándose de la muerte de Reed e indicándole a su colega, Morgan, que tienen que buscar a su asesino. Los próximos días, Jim continúa con sus labores heroicas, interceptando a unos atracadores en un callejón que aceleran inmediatamente hacia él. Con mucha confianza, Jim se planta para detener la van, pero termina siendo arrollado. Aún no es tan fuerte como cree. Mientras, en el laboratorio, Stephanie investiga el agua del río del Amazonas con ayuda de Katie, pues cree que eso tiene algo que ver con los poderes de su familia. Al regresar a casa, Stephanie hace los quehaceres en un santiamén con sus poderes, sintiéndose dichosa de que por fin tiene tiempo para todo. Por su lado, JJ mejora drásticamente sus calificaciones, gracias a su intelecto de genio. Poco después, Daphne escucha los pensamientos de su hermano, quien está estudiando complejas teorías de trigonometría. Como JJ jamás había mostrado interés por los libros, eso deja en evidencia sus poderes. Aunque él no quiere contarle nada a sus padres, pues creían que sus calificaciones nuevas las había obtenido con su esfuerzo. Aún así, un profesor lo acusa de hacer trampas por su repentina mejora académica, así que JJ lo sorprende con un monólogo matemático. El profesor queda algo sorprendido, pero insiste en decirle a sus padres. En consecuencia, Jim le da la típica charla sobre que no debe hacer trampa en los exámenes, pero JJ cree que lo está calificando como un estúpido, yéndose ofendido. En otro momento, Morgan se presenta en la comisaría para conversar con Cho sobre su amigo Reed, preguntándole si vio algo inusual en él antes de dispararle. Es cierto que la detective no se había percatado de sus poderes, pero aún así se niega a decirle nada a Morgan, porque lo encuentra sospechoso. Mientras, Jim dibuja el rostro de uno de los atracadores de bancos, a los que casi atrapó el otro día. Entonces, George se lleva el dibujo a un banco para preguntarle a los guardias si han visto a ese criminal, pero para su mala suerte, los atracadores aparecen. El fiscal logra escabullirse rápidamente, consiguiendo contactar a Jim, justo antes de que lo pillasen y lo metiesen en una van. Cuando Jim se presenta, se encuentra con la misma situación de antes, una van a punto de atropellarlo. Esta vez estuvo a punto de suceder lo mismo, aunque logra sujetar el vehículo y voltearlo. Acto seguido, Jim libera a George justo antes de que Cho apareciera, para atrapar a los ladrones. De vuelta en su investigación, Stephanie y Katie descubren que no hay nada de especial en el agua del río amazónico, descartando la teoría de que eso fue el origen de sus poderes. En la siguiente escena, vemos a Cho regresando a su apartamento al final del día, topándose con Morgan esperándola. Enseguida, el criminal usa sus poderes de telequinesis para estrangularla en el aire, mientras le pregunta si alguien más sabe que Reed tenía poderes. Desesperada, Cho aclama que no sabe nada al respecto, así que Morgan la libera, pero pronto apunta la pistola de la detective hacia ella, quien no puede hacer nada más que gritar antes del disparo. Tras eso, Morgan llama a su jefe, Dayton, para notificarle que todo está en orden. Al otro día, luego de encontrar una sastrería mientras saltaba por la ciudad, Jim consigue un traje para asistir a una boda de unos amigos junto a su familia. Estaba haciendo una velada tranquila, hasta que la electricidad se corta súbitamente, dando paso a unos ladrones armados que le demandan a los invitados que entreguen todas sus joyas. Por tanto, Stephanie se ve forzada a darle su anillo de boda, pues su familia no quería mostrar sus poderes en público. Apenas se retiran los criminales, Jim trata de interceptarlos con sus poderes, pero ellos escapan, ascendiendo un edificio a rappel. Al día siguiente, en Global Tech, Stephanie se reúne con su jefe para pedirle fondos para su investigación. Dayton accede con la única condición de que se someta a una prueba de sangre como parte del seguro, aunque la científica recuerda que ellos ya tenían una muestra suya, tomada hace mucho tiempo para un proyecto similar. Como Dayton seguía insistiendo, Stephanie idea un plan para hacer pasar la sangre de Kathy por la suya. Por su parte, Daphne se acerca a su padre para desahogarse sobre problemas de la adolescencia. Parecía la gran oportunidad de Jim para reconectar con su hija, pero entonces recibió una llamada de George, quien le avisa sobre una boda en un hotel donde podrían presentarse los ladrones de antes. Para que su hija no se preocupe, Jim le avisa que se va a la comisaría, ignorando que Daphne puede leer las mentes y creía que su padre jamás le mentiría. Al mismo tiempo, Stephanie y Kathy se están preparando para irrumpir en Global Tech y cambiar sus muestras de sangre. Kathy tiene el mapa de la ruta, así que lo único que debe hacer Stephanie es entrar a máxima velocidad para que las cámaras no la detecten. Por supuesto, eso es pan comido para ella, usando una tarjeta en el proceso para acceder al estante de muestras de sangre, cambiando el suyo por el de Katie, sin problema alguno. Mientras esperan a los ladrones, Jim y George se ven obligados a mezclarse con el ambiente, bailando y pasándosela bien, hasta que finalmente se corta la electricidad. Hora de actuar. Cuando los criminales rodean a los invitados, Jim les planta cara, noqueando a uno y resistiendo varios balazos, por lo que sus enemigos huyen creyendo que es un policía con chaleco antibalas. Enseguida, el hombre se propone a perseguirlos, por lo que no le da importancia a su hija, que recién había llegado para averiguar qué estaba haciendo. Nuevamente, los ladrones tratan de huir por la azotea de un edificio, aunque esta vez Jim logra saltar lo suficientemente alto como para sujetar a uno por la pierna y tirarlo al vacío. El criminal cae justo encima de una patrulla, pero de alguna manera sobrevivió a eso. Al regresar a casa, Jim es confrontado por su esposa y su hija, quienes están cansadas de sus mentiras y de que esté jugando al superhéroe cuando habían prometido no usar sus poderes frente al público, hasta que supieran con exactitud cómo los obtuvieron. Ante eso, Jim responde que sus nuevas habilidades le han permitido convertirse en alguien útil para la sociedad, pero su explicación no satisface a Daphne, cosas de adolescentes. Al otro día, George le avisa a Jim que tuvieron que liberar al ladrón que noqueó en la boda por falta de evidencias, además de que el hombre fue confundido por un invitado por andar de traje. Esa noticia despierta la ira de Jim, aunque George lo tranquiliza al mostrarle el anillo de bodas de Stephanie, recuperado en la escena del crimen. Mientras, en Global Tech, Dayton convoca a un empleado para preguntarle por qué su tarjeta fue usada sin aviso para acceder al laboratorio, pero el hombre no tiene ni idea de cómo sucedió eso. Luego, Dayton presta más atención a los videos de vigilancia, percatándose de que el vial de sangre de Stephanie desaparece y reaparece en segundos. De vuelta con los protagonistas, vemos a Jim saltando a una azotea con Stephanie en brazos para tener una cita romántica, donde él la sorprende pidiéndole matrimonio de nuevo con su anillo recuperado. Su esposa dice que sí encantada, reavivando su amor. Y así termina la primera parte de esta serie. Para ver la parte 2, suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.